Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar de un video resumen Vamos a hablar sobre cómo actualizar tus dispositivos TCL Android o Google TV En este caso te explicaremos cómo actualizar tu TV TCL mediante archivo OTA También conocido como archivo ZIP Deberás seguir todos los pasos puntualmente como te indico y no habrá inconvenientes Aunque esto de actualizar tu dispositivo TCL, TV, Android o Google TV será bajo tu propia responsabilidad ¿Te interesa? Acompáñame Lo primero que tenés que hacer es fijarte qué firmware tiene tu televisor Para ello deberás ir a ajustes, vamos a ir a preferencias del dispositivo, vamos a ir a información Y vamos a ir a la parte de información del producto Una vez que estamos en información del producto, deberás mirar versión del producto Aquí hay números muy importantes que deberás prestar atención Los primeros son estos que estás viendo aquí Luego de V8 tendrás el nombre de la plataforma del chasis que está utilizando tu dispositivo En este caso R851-T02 Esa es la plataforma de este dispositivo Y luego tendrás LF1 y al lado tenemos la versión del firmware En este caso R815 Una vez que te cercioraste que el firmware te sirve para tu dispositivo Mirando el nombre de la plataforma y el firmware que tenés en la actualidad Para ver si es necesario o no actualizar Seguirás los siguientes pasos Ahora procederás a descargar el archivo que está en la descripción de este video Y comenzaremos a preparar la instalación del archivo OTA Vas a formatear tu pendrive también en tu sistema de archivo FAT32 Para no tener inconvenientes Y vas a copiar, como ves aquí arriba Vas a copiar todo el archivo zip comprimido Acá tenés que colocarlo comprimido a tu archivo de actualización Que yo te voy a dejar en la descripción Lo importante es que lo coloques en el pendrive de manera comprimida No tiene que estar descomprimido Si no, no va a funcionar Lo vuelvo a repetir Tiene que estar comprimido Y ahora lo sacás de la computadora Lo colocás en una unidad USB de tu TV Y continuamos la actualización Una vez que colocaste el archivo comprimido Formato zip en el pendrive En el puerto USB de tu Android TV Vas a ir a ajustes Vamos a ir a preferencias del dispositivo Vas a ir a información Y vas a poner actualización de sistema Y lo vas a hacer a través de actualización local Y ahí vas a encontrar un archivo de actualización Esto sí es una actualización propiamente dicha Porque utiliza parte de lo que ya está en el sistema operativo Y busca una versión más moderna Siempre teniendo en cuenta todo lo que te dije Colócalo de manera comprimida en el pendrive Si no, no va a funcionar Una vez que lo detectó al paquete comprimido en zip Fijate que al final la extensión es zip Ahora vas a dar a aceptar Va a comenzar a parpadear la luz indicadora LED De tu Android TV Y ahí va a comenzar la instalación de sistema propiamente dicha Esto va a ser un poquito más rápido No te va a pedir tantos credenciales Ni que aceptes tantas cuestiones Tampoco te va a dar la opción De que desactives la actualización automática Esto es mejorar un poquito Pasar de una versión más antigua A una versión más nueva Es lo que por lo general hacemos en Android TV Para actualizar de una versión más vieja A una versión más moderna Aparece el logo de Android Y vas a ver ahora Cómo te va a ir el sistema guiando A través de la nueva actualización de firmware Y ahí ya está el sistema operativo funcionando Acá no te va a pedir la cuenta de Gmail Ya está, ese dato está Como te dije, utiliza una parte ya del sistema operativo que tenía Para actualizar a la nueva versión No te pide las credenciales de Google No te pide nada Inclusive si vos ya tenés tus credenciales en Netflix Prime Video, Disney+, YouTube Y todas las plataformas de streaming que vos tengas No te va a pedir que empieces de cero Esto es una actualización propiamente Que mejora algunas cosas Pero no te hace un borrado completo Fíjate, vas a preferencia del dispositivo Vas a ir a información Y ahí vas a ver que estás en la versión 644 Si te fijás, después de la B corta Ahí está la actualización de firmware La versión en la que estás Hace falta recuperar el TV O sea, borrar todo a valores de fábrica Ahí abajo lo viste, en preferencia del dispositivo Abajo de todo tenés la opción de recuperar Para restablecer al estado de fábrica En mi caso, como viste No hace falta borrar todo Pero si vos haces una actualización Como yo te dije Y querés borrar todos los datos Y empezar con la cuenta de Google de cero Acá tenés esta opción para restablecer En este caso no haría falta En el caso que vos vayas de una actualización Por ejemplo, de la 380 a la 644 Y vos querés, podés borrar todo De esta manera Y te va a pedir todos los datos de cero La instalación de cada software Dependerá de cada versión de firmware Ya sea tanto de Android como de Google TV Y luego ya podrás disfrutar De la actualización de tu sistema operativo Gente, espero que este video resumen Sobre cómo actualizar tu Android o Google TV TCL te sirva Como siempre te digo Muchas gracias por prestarme atención Si te gusta la tecnología Y los pasatiempos digitales Te invito a suscribirte al canal Y activar las notificaciones Te dejo un saludo Y nos vemos en una próxima ocasión Chau chau